Saliendo Nervo, Nervo le iba a tirar por abajo, ahora se arrepintió, se frenó, se guardó la pelota 0 a 0 en 24 minutos, sigue Nervo, Nervo la levantó para Campana, va el Cata, va el Cata El Cata primero Campana, se la peiró, el mismo Campana que la va a buscar, media luna la saca Torciglieri Y la pelota viene quedando para Lodeiro, lo movieron, pero sacó el pase para el futbolista Meli Descargó con la punta del zapato derecho, para la posibilidad de gol de Boca porque la trae el loco Baldo, Baldo, Baldo la puso, gol de Meli, sí, 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 gol de Boca gol de Boca, gol de Boca, de Boca, Meli que inició la jugada, la rubricó una gran acción conjunta masiva de Boca, tocando en velocidad con precisión y Meli, sutil, en el último toque, minuto 25, Boca único líder del campeonato Boca 1, huracán 0, un gol que los abraza en la cancha náufragos en un mar de sudor, pecho a pecho como en un recital del indio y yo he echado patrache como croto en un torino, porque el malevaje extrañado me mira sin comprender hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar Boca 1, huracán 0 Buena contra de Boca, tocando en velocidad con la última puntada de Osvaldo soltando para Meli, que hizo todo el trayecto por el medio, le perdieron la marca se quedaron mirando el balón los defensores de Huracán así cometieron el error que favoreció la gran jugada que termina haciendo Osvaldo sobre el final que es habilitarlo a Meli que viene de frente y Meli que no duda en definir Boca gana 1 a 0, Boca es puntero Boca sabe a qué juega y esa es la diferencia será lateral para Huracán y atención mi país atención fanáticos de Radio Rivadavia control del tiempo en el tuco 42, 42, parte final gana Boca 1 a 0 y los hinchas que qué piden los hinchas cuando la pelota viene para Meli gol de Boca, sí, 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 sí gol de Boca gol de Boca, de Boca, de Boca en el momento más traumático de la noche cuando se venía todo el barrio de la quema encima apareció en esta acción el futbolista Meli para liquidar el partido a los 42 minutos con un toque suave de derecha que rozó en el arquero Día y como pidiendo mil disculpas se metió abajo contra la ratonera derecha del arco de la calle Luna Boca, único líder del campeonato le está ganando a Huracán por 2 a 0 los dos goles fueron de Meli este sobre la hora valió la pena hincha de Boca esperar tanto si al final cuando ya el turno se acababa con la última caricia el domingo semejante orgasmo le regaló el domingo Pabón por la izquierda para que aparezca Meli movió justo la cintura dejó pasar enganchó bien Meli se abrió sobre la derecha para meterla contra un palo se estiró cuán largo es Díaz para tocarla con la punta de los dedos pero sin embargo se le metió allí bien junto al palo Boca cuando parecía que estaba acorralado cuando Huracán merecía el empate apareció el segundo suerte de campeón que le dicen falta mucho todavía Boca gana 2 a 0 por ahora